liturgia de las horas miércoles de la semana 20 del tiempo ordinario salterio 4 18 de agosto hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno el trabajo señor de cada día no sea por tu amor santificado convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado paciente y larga en nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera dulce huésped del alma al que flaquea dale tu luz tu fuerza que aligera en el alto gozoso del camino demos gracias a dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino todo lo puede en él quien nada puede amén salmodia llame y él me respondió salmo 119 deseo de la paz en mi aflicción llame al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con asco de retama hay de mí desterrado en nazar acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llame y él me respondió el señor guarda tus entradas y salidas salmo 120 el guardián del pueblo levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el el auxilio el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbala tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor guarda tus entradas y salidas me he alegrado por lo que me dijeron salmo 121 que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribus de justicia en el palacio de david desea la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me he alegrado por lo que me dijeron lectura de la primera carta los corintios 10 24 31 ninguno procure lo propio sino lo del otro tanto si coméis como si bebéis o hacéis cualquier cosa hacedlo a gloria de dios es bueno dar gracias al señor y también para tu nombre o altísimo oremos señor padre santo dios fiel tú que enviaste el espíritu santo prometido para que congregar a los mon a los hombres que el pecado había agregado ayúdanos a ser en medio de nuestros hermanos fermento de unidad y de paz por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios